Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con un contratista de pulverización de Charata en la provincia de Chaco, quien, por las necesidades de manejo de la zona, ha incorporado múltiples tecnologías para la realización de sus servicios. Con él, conversamos en particular sobre el sistema de aplicación selectiva de herbicidas que han incorporado en sus máquinas y cómo este sistema contribuye a mejorar la rentabilidad de las explotaciones de sus clientes en el ajustado manejo de malezas que se requiere en la zona. Buenos días, mi nombre es Daniel Kempe, soy productor y contratista de la zona de Charata, donde brindamos servicios a una zona bastante amplia, digamos prácticamente todo el Chaco, este de Santiago, Norte de Santa Fe también, donde el trabajo principal es el servicio, básicamente de pulverización. a grandes empresas. Por hoy estamos trabajando prácticamente en grandes empresas, al 100%. Nosotros estamos trabajando en esta campaña, comenzamos con Vaya Casal, que es una empresa proveedora de insumos que también está sembrando acá en el norte, y MSU y Pastoril Santiago, que es la misma empresa. Bueno, y anteriormente, cuando estuvo el Tejar acá en la zona, desde que vinieron hasta que se fueron de la Argentina, estuvimos brindándoles servicios, donde fueron ellos quienes nos enseñaron mucho de cómo trabajar, trajeron la tecnología, que es la que hoy estamos, incentivaron la tecnología, que es la que hoy estamos usando. Hoy estamos contando con tres pulverizadoras FLA, 3-2-50, de 30 metros, que son dos, son años 2012 y una es 2015, que está empezando a trabajar ahora. Dos de ellas cuentan con el sistema de pulverización selectiva de DIE, donde estamos, ya esta campaña, vimos primero la campaña anterior en otras máquinas, los resultados y hoy lo estamos presentando prácticamente en este momento con muy buenos resultados. En las máquinas contamos con piloto, mapeo y también con seguimiento satelital permanente, donde podemos ver el caudal que están usando en vivo, con mapeo en colores, con cantidad de agua, donde hoy con este sistema de pulverización selectiva podemos estar viendo qué sector del lote está con más maleza o menos, donde se refleja la cantidad de caldo que se usan en el lote. También vemos, a través del sistema de rastreo satelital, la temperatura, la humedad que se está aplicando, y el caudal, que se está aplicando en cada punto del lote, que por minuto son cuatro veces que levantan la información. Esto también permite, como las máquinas están a tanta distancia, poder ver qué es lo que están haciendo en vivo o cuando yo quiera verlo, y generar informes para las empresas a las cuales le estamos prestando servicio sin estar presente, porque la distancia hace que uno no pueda estar sobre cada máquina. Con respecto a la pulverización selectiva, Weed Seeker, estamos viendo muy buenos resultados, lo estamos viendo a diferencia de otros lugares que conocemos gran parte de la Argentina, acá en el norte tenemos un grave problema de maleza, son muy resistentes las malezas que estamos teniendo, donde con este tipo de aplicación podemos lograr contundencia más que nada. La contundencia hace a poder matarla. Hoy los técnicos dudan mucho en las dosis, las cuales tomar una decisión hoy se trata de mucha plata, y fracasar es un costo muy importante. Lo que permite este sistema es aplicar con más contundencia. Estamos teniendo ahorro entre el 85% hasta el 92% en los lotes que llevamos hechos, de los cuales, aplicando un 10 o un 15% más, es donde generamos la contundencia y logramos el objetivo. Cuando es una aplicación convencional, digamos, hoy se mide mucho el 10% más o el 15% más. Y esta, lo que estamos viendo es la solución para las malezas duras que estamos teniendo. O sea, los campos que se están trabajando son campos importantes, de muchas hectáreas, donde vemos que los números se los afina bastante para poder que sea exitoso la agricultura. Hoy en día está muy limitado toda la rentabilidad. Y bueno, en campos grandes se nota mucho lo que nos están pidiendo. Es justamente por eso que nos están pidiendo este sistema de pulverización. A pesar de la situación crítica como está toda la agricultura, las empresas a las que le prestamos servicio nos pidieron directamente que incorporemos este servicio para poder seguir trabajando. De lo contrario, el que lo tenga va a trabajar. Por eso es que tuvimos que hacer esta inversión. Y bueno, gracias a DIE, que tiene un plan interesante para poder afrontar esto e iniciarnos. Así que bueno, estamos probando con estas dos. Estamos teniendo muy buenos resultados. La verdad que estamos con paz. El próximo programa continuaremos con la segunda parte de esta nota conversando más en detalle sobre las características del sistema de aplicación selectiva de herbicidas que utiliza este contratista. ¡Ahora, la verdad! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.